El Ayuntamiento de San Roque denuncia que ha sido expulsado de los programas culturales abecedar y enrédate de la Junta de Andalucía por una discrepancia económica con el convenio de enclave arqueológico Cartella. La delegada de Cultura, Ana Ruiz, ha criticado que la Junta de Andalucía castiga a todos los ciudadanos de San Roque dejándolos sin estos programas culturales simplemente por el hecho de discrepar en el convenio que ambas instituciones tienen firmado desde el año 2000 sobre el enclave arqueológico de Cartella. Ruiz no entiende cómo la Junta puede excluir, además sin una comunicación oficial y tan solo de forma telefónica, a toda una ciudad de estos programas en los que San Roque participa desde hace más de 15 años simplemente por una discrepancia en un convenio. Reclamamos a la Junta de Andalucía un coordinador a tiempo completo para Cartella, así como un aumento de la dotación de personal y de medios técnicos y económicos para este yacimiento y que la prioridad de este plan de 112 medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para que el Brexit no sea duro sean reales y que comiencen las actuaciones que permitan la mejora y la ampliación del circuito visitable en el enclave Cartella. Asimismo, tras más de 15 años participando en los programas culturales Enrédate y Abecedaria y trabajando conjuntamente con los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales decide expulsarnos de ambos programas por discrepancias con respecto al convenio que mantenemos con Cartella. Le pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía la reincorporación a estos programas y que no castiga a los vecinos y vecinas de San Roque, todo lo contrario, que contribuya a posicionar a San Roque como la capital cultural del campo de Gibraltar. El Ayuntamiento de San Roque le ha referido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía la necesidad de que San Roque siga formando parte de los circuitos de artes escénicos, Abecedaria y Enrédate de cara a la temporada 2019-2020. Ruiz pide al Gobierno de la Junta de Andalucía la reincorporación a estos programas y que no castiga a los vecinos de San Roque, sino que contribuya a mantener la posición de San Roque como capital cultural del campo de Gibraltar. Ruiz entiende que esto incide negativamente en todas las colaboraciones que históricamente se han realizado por parte de ambas administraciones, principalmente cuando desde la administración local se ha hecho un esfuerzo enorme para poner en valor el Museo Cartella. Por ello, desde el Ayuntamiento se reclama el nombramiento de la nueva dirección y un coordinador a tiempo completo para Cartella, así como un aumento de la dotación de personal y de medios técnicos y económicos para este yacimiento. Asimismo, la EDIR pide que se le dé prioridad al plan de las 112 medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para atenuar un Brexit duro que sean reales y que comiencen las actuaciones que permitan la mejora y la ampliación del circuito visitable en el enclave Cartella. Por último, Ana Ruiz adelanta que quieren que se relance la promoción del enclave arcológico y se dimensione de acuerdo a su importancia para San Roque y la Bahía de Argeciras.